Seguramente alguna vez te preguntaste ¿qué habrá pasado el día de mi cumpleaños? Bueno, no te lo preguntes más que acá vengo a responderte la duda. Y el día que nos compete hoy es el 7 de junio, que es el día número 158 del año, o sea 159 en los años bisiestos, y quedan 207 días para que se termine el año. Bueno, en este día hay tres celebraciones fundamentales que vale la pena mencionar. La primera es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que se celebra desde 2019 y fue proclamado, como no podía ser de otra forma, por la ONU, que siempre están las cosas importantes de este mundo. La idea es dar a conocer, detectar y prevenir los riesgos que los alimentos pueden ocasionar en la salud de las personas, generando acciones que contribuyan a la seguridad alimentaria, a la economía, a la salud y, por supuesto, al desarrollo sustentable. No sé si se dieron cuenta que los de la ONU, si no dicen las palabras desarrollo sustentable, explotan. Les encanta decir desarrollo sustentable. Bueno, el otro día que se celebra es el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento. Este día comenzó a celebrarse en 1999 y es proclamado por la Plataforma Pro Derechos del Nacimiento. La idea de este día es llevar conciencia sobre la importancia que tiene el nacimiento de todo ser humano, además de respetar el sagrado vínculo que existe entre madre y bebé. La verdad que la gente de esta Plataforma Pro Derechos del Nacimiento, con este nivel de sanaterismo, pueden llegar a conseguir un lindo trabajito en las Naciones Unidas. Seguimos. El último día que se celebra es el Día del Vencejo. Este particular día se celebra desde 2019, con la idea de celebrar a esta linda ave migratoria, que es muy parecida y a menudo confundida con la golondrina. En fin, este día es proclamado por la organización Vencejos Sin Fronteras. Como siempre digo, hay organizaciones y asociaciones para lo que se te ocurra. Bueno, en fin, la idea de este día es visibilizar la importancia de estas aves y sensibilizar sobre su población, que se ha visto bastante reducida en los últimos tiempos. Bien, vamos a los hechos históricos que ocurrieron un 7 de junio. En 1494, el Reino de Castilla y el de Portugal firman el Tratado de Tordesillas, por el cual se dividen las zonas de navegación, comercio y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo. En realidad, cada uno de los firmantes tenía sus prioridades. Los portugueses no querían que los castellanos se metan en la ruta a la India, que pasaba por el sur de África, y los castellanos no querían que los portugueses anden por las recientemente descubiertas Antillas. Bueno, este tratado, que seguramente evitó más de una guerra, tenía un problema ya que establecía una línea divisoria a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, pero no especificaba exactamente sobre qué meridiano caía esta frontera, ni tampoco aclaraba desde cuál de las islas de Cabo Verde había que empezar a contar. Bueno, esto llevó a que la frontera que pasaba por Sudamérica no esté muy clara, ya que unos decían que era más para acá, los otros decían que era más para allá, y en fin, esto llevó a que una porción grande del continente siempre sea disputada por los portugueses y los españoles, y eventualmente esta disputa fue heredada por las Provincias Unidas del Río de la Plata y por el Imperio del Brasil. Bueno, eventualmente todo se arregló después de una guerra, claro, con la creación de un Estado Tapón independiente que no pertenece ni a uno ni a otro, y obviamente estoy hablando de la República Oriental del Uruguay. Bueno, en 1839, en China, el emperador prohíbe el comercio del opio que estaba haciendo estragos en las poblaciones de las grandes ciudades de China. Se ordena además la destrucción de todo el opio que se encuentre, y esto terminaría de provocar la guerra del opio en la que el Reino Unido luchó contra los chinos, básicamente por su derecho a envenenar a una nación. Bueno, en 1914, para ir terminando, en Panamá, se realiza el primer cruce interoceánico por el Canal de Panamá. El primer barco en pasar fue el Transatlántico Alliance, de 40.000 toneladas, era un barco de bandera americana, y el cruce se hizo desde el Atlántico hasta el Pacífico. Chicos, hemos llegado al final del video, espero que les haya resultado interesante. Ahora no solamente saben un montón de cosas que han pasado y que pasan el día de su cumpleaños, sino que además tienen un montón de datos para sacarle conversación a los tíos en las reuniones familiares. Hasta luego, chau.